vale bienvenidos a un nuevo vídeo para mágica arena y hoy tenemos aquí un mazo que mítico lo está rompiendo a literalmente es un mazo que bueno últimamente pues está hablando mucho en los mundiales últimos mundiales que ha habido está hablando un montón de él vale igual que pasó con la sky ciclo pero este más así es cierto que en mídico lo que va mucho mejor vale de maquilar group agro group aventuro como vamos a decirle vale de estándar es un mazo que está entre un agro y lo aventura y no sé cómo decirlo pero bueno tenemos aquí básicamente combinación de cartas de agrobar que se va en gru lagro como pueden ser el clotis o este invista en una carta de que se ve en gru lagro a chrome world quizás una carta que no sé mucho en estos mazos pero me ahí estaba este está analista que más ojos o fragan a su gol pan dragón boncracia bueno esto para también de aventura y gru lagro vale monjas y alguien en todo el rojo se ve vale eso es frecuente y también lo bueno lo demás es bruce fire elemental y luego la otra parte tenemos de aventura vale que es básicamente los ring rock night boncracia y hayan y las bestias vale y para aprovecharlo llevamos los es igual en que pero decir los posados de este muro extremo duro como queramos decirle como prefiramos pues bueno esto da el robo vale la ventaja de cartas lo cual es fresquísimo ahora que estoy vale fresquísimo el caso una mezcla entre gru lagro y gruelas venturo que obviamente en mi crítico lo está petando vale literalmente va genial también llevamos cuatro en el clip muy importante y si yo tuviera llevaría decreto en que vale que una carga da mucho robo se van gruel agro sobre todo y nada por la llevaría si la tuviera claro que no tengo tengo que aguantar un poquito vale y bueno vamos a ver el mazo vamos a ver qué tal va a valer más bueno un platino que es la línea en la que estoy ahora mismo no estoy forzándome en subir mucho pero bueno vamos a ver qué tal va el mazo vale también recuerda antes de empezar a jugar suscríbete vale muy importante por favor echa una manita vale en un poco de apoyo y tengo aquí una tarjetita en la cual puedes hacer clic y te suscribes en un momento vale así de simple ok primero vamos contra un mazo que juega con jorian de compañía vale esta mano es que no sé más o menos contra qué tipo de mazo que iba ayer pero creo que una mano buena vale siendo el mazo que sea que alguna mano que se pueda adaptar bien ya quedarme a tema parte bruce realmente al para meter presión y luego por un poquito más de migrante hemos gigante y los 100 que tenemos ahí tierra verde primera no sé tampoco tiene mucha importancia a la tierra para primero y de turno de toda forma en segundo turno va a ver la tierra que juego vale no tiene mucha importancia eso de ver si es guay si yo que es el sol está insulta y control va teniendo un buen mazo muy bien mazo pedazo de robo muy buen robo vale que es la cuestión bis en este caso vale un pedazo de robo de verdad me ha encantado el robo y por lo menos pueden jugarla en turno 4 que nos robamos la otra tierra bruce y el elemental por menos por mi parte me intenta reventar la cabeza vale a lo típico a la hostia limpia y la puede pegar mismo de uno vale la puta que tiene este bicho cabrillo no pega de nada y luego pues sí que pega pero realmente quiero decir no queda primero pues un bicho un poquito medio creada que es un 11 pero bueno que la vida buena luego al dopar también es bastante bueno vale la vida de es como señala la habilidad está muy bien de verdad el land for land for pues la habilidad es sensacional así que un bicho que es muy muy bueno vale tierra roja no tiene mucha importancia la verdad se dio para bruf ayer eso me parece perfecto y el propio se tiene una ira en la mano porque no es otra cosa que me conviene meter más presión no bueno bajar es que venimos voy a bajarlo no tiene tapiado se ha tratado totalmente tapiado no tiene nada que hacer y ya pegarle t3 importante me decir una cosa ha habido cuentas de algo de lo que está pensando últimamente hablando un poquito más tranquilo de que os dais cuenta que muchos de los mazos están regidos por cartas de el drink básicamente el drink hiteros es que yo lo miro y me doy cuenta que hay muchos mazos que sólo llevan cartas del drink hiteros vale solamente de esas expansiones vale me destruye que tú gran destruir pero falla elementos como que dará más daño depende claro vale turno para mí robo la tierra verde eso está guay lo para que como tenga una ira y la de 4 por tener coste par coste para mí muy un poquito la mierda me voy a decir que no creo que lo voy a hacer con el cien es como mi propio cruz para el mental como un buen caníbal así me gusta si no y no puede bajar el gigante a pelo vale totalmente pero créeme de verdad sé lo que hago sé lo que hago aunque parezca que no pues nada lo que estaba diciendo antes es que muchas cartas por ejemplo el boom crash en cuántos mazos con rojo no se juega todo más aquí bien rojo de estándar tienen que llevar con clase porque porque la carta es totalmente sensacional va en una cartaza y eso nadie lo duda pero lo que pasa es que eso que está totalmente elegido el meta por cartas de el drink hiteros por ejemplo el boom crash en la cuesta invisible en la cruz agro una mono green fútbol de mono green estompey pues pues lo que se juega básicamente binding of the ghost se carga mi gigante me duele pero mira ahí está y ahora creo que aunque tengo una ira para intentar tirar con la bestia buscada para antes no creo que lo veo útil aquí tierra tierra va a ser roja que no tengo más rojo otra cosa mierda tenía que haber lavado verde para comer mi bicho pero estaba pensando luego en la ley vale en la disponibilidad de color y nos hemos medido un poquito el caso le pegamos de 7 en este caso pues nada se rentan poquito si tiene shadows verde me dan por igual porque mata me sigue haciendo pero no la bestia hijo de puta con misilio alopar vale vale bueno eso es algo que me podía esperar no no pasa nada me robó un gigante gigante está muy bien me va a anunciar normal para comer algo del cementerio yo que sé lo que sé lo que haya y una parte de mi turno también siga del cementerio en serie tío yo exilio y chiquiatura también ha sido el cementerio aunque parece que no el caso bueno salta su mincio su saga vale la cual la última es un poquito mala pero ahí está y en su cementerio no hay ningún bicho se carga de nuevo mi pobre cien o prohibir de las comunas ya comenzó antes de ello si tengo suerte y obviamente tengo suerte entre estos dos años y de una vez que buscada y pueden traer que no la mate se quedó muchas cosas pero si tengo suerte ocurre eso es letal vale letal letal ok se está completamente así me gusta guapo venga si tenemos suerte puede que salga muy bien la jugada no no sé todavía pero puede que salga bien vales las dos que estaban en el top se las queda en la mano son muy mala señal no me gusta una mierda el caso el reviento la boca o lo intento vale dos años a la poquita y no filascua me gusta ver es que dio pero es que jugar el box para descartar filascua no lo veo una jugada útil no no en serio no 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 igual que más muchas gracias bueno aquí tenemos gigante si lo quiere si lo exilia con una cuna ira o algo así no podemos hacer nada pero bueno si lo matan un remover al selectivo como que lo hacemos dos años vale algo útil a otro binding pero para allá pero que te suyo para que juegan dos índigos del box madre mía el caso bueno se acaba cargando otra vez mi bicho y aquí pues voy a hacer de nuevo que voy a lo mismo de todos modos ring rock night otra cosa no puedo hacer y le voy a dar turno el tribunal de ver a jugar el ox pero es que se acaba cargando de forma normal no sé no sé es algo que es que no quiero descargar descartar la embriquilla en la partida aunque no sé si me o muy mal muy apurado tendré que hacer tener que descartar la embriquilla alunce pifani vale turno de nuevo para él indireza con el time work pero para si no salimos bien pues bueno acaba ocurriendo esto me pega de dos ahora nivel de 19 vidas cultivate significa no se le faltan tierra ni idea la verdad llegado tres cartas en mano tenemos tres cartas que sean así pueden ser peligrosa no tengo ni idea pero bueno tampoco tengo lo mismo mucho miedo depende depende lo que juega vale tranquilo dos cartas que pueden ser peligrosa la mano se pone yo yo en la mano adelante lo veo normal tres tierras y puede en algún conter me pega de uno para por sacar tengo algún vídeo con prisa eso inicial no tiene remover si tuviera remover pega con los dos pero con los dos normales corriente no hace otra cosa vale bruce fray bruce fryer bruce falla de elemental muy muy buen robo lo digo muy en serio vale si robo tierra quiero guay lóx pero creo que tira por el bruce falla llevar a partir igual yo yo no creo que lo juega pero el llorión tiene que estar muy desesperado para jugarlo pero vale porque es que no se sea un desaprovecharlo si robo tierra puedo para el bruce falla de elemental y luego jugarle encima la en ver clip y sin bloquear con llorión pues nada para tomar por culo y su vida de hecho ya los verdes en sila todo perfecto lo veo muchas gracias vale gracias por ello y nada por otra ida que me tiras cual seguramente lo que creo hacer ahí está yo bien jugado es como un dos mal han derechado en lo que no me hace mucha gracia para que no me han jugado mi ponente no voy a decir por qué algo lo digo y aquí la pregunta es que hago box o en ver clip ya la cual finales de turno porque tiene flash vale pero es que no quiero jugarme la que es que no no voy uno puede descartar nada vale demasiado no no quiero descartarla vale tierra de nuevo me parece bien sacrifica para poner un lobito bueno vale si tiene dos cartas la mano a mi turno mientras no voy a jugar en ver clip a joder final se me olvida jugarla en ver clip pero qué cagada acabo haciendo madre mía al final del turno paso por qué cagada tío que cagada no se lo estaba pensando estaba pensando sobre la marcha y no se se me olvida jugar en ver clip en el caso cultivo y de su mano yo creo que si está vendiendo todo eso que le falta chicha no le falta de verdad yo si tuviera algún último en la mano por patín oponente yo lo jugaba ya pero ya 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 para pasar atacantes en verla con el lobo con el joyón que entender con el lobo no se fía de ver con el orión vale por el dragón significa que no tiene remover me parece perfecto vale final el turno aquí en ver clip yo si tuviera conter dejaría que entrara vale bueno no se decidió no el caso voy a bajar eso dice que descartan x cartas no creo que no no va a partir normal juego el ox importante que queda que esto que esto entre importante vale entra perfecto ventaja de cartas niño ventaja de cartas pero hijo de puta pero no me des esto pero la misma camina pero acabo robar tres tierras seguidas no me jodas hostias acabo robar tres tierras seguidas pero pero de verdad que increíble increíble wow pega de 4 se deja y el bloqueado no significa que tiene remover al mierda me cago en la puta la cagado vale arroz y fifa y también me vale lo que tiene turno extra va de nuevo él va a robar y bueno la suerte tengo yo que no tenía de tal pero es que hay un turno tarde creo yo porque había jugado el ámbito antes y el ojo mío antes a ver tres cartas la mano por favor no me condenes por este fallo no me mates no me mates por favor voy a decir que resulta y control un mazo que es muy bueno vale que no me no me da palo perder contraer porque un mazo bueno que no sería que es un mazo mediocre es un mazo muy muy bueno pero con todo es quiere decir que no tiene remover quizás yo intentar pasarle por encima toda la cabeza tiene que bloquear con jorge en si no se muere ahí está loca con jorge un con todo con todo literalmente qué plazo de hostia pues nada tiene culo tres mil bichos la se va a morir si o si pero intenta arrollarle con todo lo que pueda le vas a un daño se va a dos viditas se queda casi muerto pero no bueno vaya que le vamos a ver a ver juego de nuevo magda a ver si entra aquí entrar y le equiparán ver clic para que hace lo siguiente turno lo dicho con un buen crasher alguna vez que buscara lo que sea me vale lo que sea le ganamos vale con cualquier cosita le ganamos la partida una partida bastante intensa ya dos verdes y le ha dicho bueno para menos no me siria 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 bueno no me siria verdad lo dicho bien coño no me siria locks que algo es algo si vas a he dicho solamente haga tres años solamente por filtrar quitarme la tierra que tengo en la mano de en medio eina vuelve bueno vuelve a darle vale al faber passage yo no lo tenga nada bueno la mano si no ha hecho nada no creo que tengan nada vale no tiene nada creo y yo robando aquí tierras como un cabrón igual que yo llevo menos tierra mucha menos tierra por aquí sigo robando tierras voy a quitar esto quiero pararlo al final de su fase nada nada no roba nada literalmente nada lo digo en serio nada de nada sigo bajando tierra quizás una jugada porque voy a poner jugada en ver que sacrificar una y con ella por unos dos para vinciendo al ox no está robando nada diferente cultivo y de nuevo pero dios pero qué te pasa no tiene nada yo tengo un mundo de tierras pero yo creo que ya no puedo armar más tierra vale es como está pasando a él cualquier vídeo con prisa cualquier boncracher me vale con eso gana la partida por favor dame algunos algunos venga 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 donde es tierras vale 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 lo que me ha pedido lo que he pedido el molado a la cabeza con crashernos a batalla tiene un montón de manada vale queda ahora hacerlo ahora pelo boncracher por favor venga no me hagas eso no me hagas que tiene algo ganamos la partida ay dios mío pero qué partida o no pero qué partida que haciéramos ganado pues no sé ni cómo joder qué partida está vale estos son partidas de un producto está guay de esta partida para meterlas en un puto pero tú porque son súper intensas de verdad el caso bueno por ahora el mazo ha dado de sí ha ido bien vale contra otro tier 1 que no estaba nada mal vamos a ver que se desenvuelve en otra partida aunque hay una buena mano no es tan nada mal tenemos bueno más o menos turnos lejanos y creo que puede estar muy bien la mano a la parte de turno 3 bajar unas lobstras vez luego con su respectivo 11 para pegar creo que es una gran mano podemos quedarla sin ningún miedo creo creo vamos contra epic 93 193 perdón puede que sea un micro perfectamente vale baja tierra girada bueno básicamente era la que hace daño y equivale que explicar la tierra la tierra está muy bien para dejarlo por ejemplo la negra vale te permite o devolver a un ley la leche la de echado para un modelo de un model o de volver a un ley la de shadow o jugarlo como quiere aplicar tres vidas para dos palas de echado con eso me entiende y típica salida de echado de hacer yo que ese ciclo estricto y ciclo estricto y luego para atrever entre la tierra interesada zousa y país y tú me puede ser una una de echado sin miedo por ejemplo a removal vale yo que se la va quitado remover de en medio con el salsa uff muy buen robo también vale lo voy a jugar ahora normal la tierra roja a jugar el huevo y nada es warling keeper para lo conocemos la bestia moraliza pues poder sacarle ventaja poder sacarle provecho ella pegar de una buena respuesta antes de nada adivina uno y aparente epic 193 y pegar de una mano sí porque no turno para mi oponente de nuevo que se habrá tres tierras a ver me están yendo demasiado a un crash era y se acaba cargando con con todo el pesar de mi alma pues bueno se acaba muriendo vamos a otro oye no están nada mal pero aún así creo yo que voy a tirar más por bestia enamoradiza con la bestia meter expresión siguiente turno porque porque en mi mano tendré el igualing keeper y puede pegar con la bestia de moraliza si no se lo espera claro no se lo espera quién sabe no tengo ni idea de pegar de uno normal por ahora va a 18 vidas eso sí me mata claro el 11 el token vale si no me lo mata me da totalmente igual a con hijo de puta monote y es mi bestia buscada en mi bestia normaliza perdón que cabrón pero nos acaba llevando mi bestia es un bloque muy bueno no hay que decir que no vale y yo sigo aquí sin robar el segundo rojo pero yo sé que pasa aquí a mí con la tierra de igualing que pervara que es el posado de extremo duro el gordito como suelo llamar yo y voy a hacer bonk ayer ya ya vale lo bueno de estos que robaré carta y meterán más presión si cabe la tierra roja tierra roja nos puede dar para filas cuaso me gusta mucho no voy a pegar no estoy loco por ahora vale la tierra roja nos permitirá jugar encima del bonk ayer ya ya en la en berkley vale con ello por bueno aceptable strike y meter una opción vale tengo pegación y aparte y cinco tierras independiente con una vid red no creo que juega no tengo ni idea pero creo que sí que con una vid red a ver que me juega turno para mí de nuevo robo magda magda está bien pero voy a lanzarme al combate para que una tontería pero bien estar en el combate pero con todo a ver como puedo bloquear aquí para que me salgan y me bloquear al mismo un crash de puta que lo hace encima vale vale aquí estaba en ver clip pregunta es sobre que la pongo tío se le pone la lengua en que perfectamente que no tengo de otra no si el bond si la bestia normaliza señaló devolver a mí no tengo necesidad de cargarme la mejor dicho la de remana carta en respuesta le entran 4 y nada pues estampa y básicamente con la bestia enamoradiza se hacen daño cuando se mueve mi bichos me vuelve la bestia es lo que quería iba a hacer para básicamente seis tierras por su parte para guardar con un crash ya ya no veo bien y su nueva turno lo bueno que puedo filtrar así robo lo que se hierro voy a descartar la tierra pero fallo mío fallo mío a ver file profecía y vale me lo cargo por favor dejan encargármelo vale hasta que la partida perdona pero se me hizo la conexión voy a hacer otra cosa vale son cosas que pasan a veces siento mucho pero bueno en la partida iba bien vale no vamos nada mal y vamos para literalmente cargándolo mal oponente y bueno como bien más es muy potente en mí te costando muy buenos resultados y lo recomiendo mucho vale ya está mucho el vídeo vale recuerdo suscribirte da mucho más vídeo al canal y nos vemos en el siguiente vale adiós